Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Pizzas. Bien, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado ¿Cuánto se puede circular con mayonesa en el vaso de expansión? Ya sabéis, mayonesa que es aceite mezclado con líquido anticongelante. Bien, nada, la respuesta es nada. En el momento en que veáis ya que hay aceite en el vaso de expansión, aunque sea poca cantidad, el vehículo lo paráis y lo lleváis en una grúa, ¿vale? No lo mováis, lo lleváis en una grúa a vuestro taller de confianza para averiguar de dónde procede ese aceite. ¿Cuál es la avería? Porque puede ser una simple avería, por ejemplo, del enfriador de aceite agua, que eso es una avería que al final puede ser unos pocos cientos de euros, pues sería el radiador más limpiar el sistema. Eso, lo que pasa es que al final si se hace esa pasta, esa mayonesa, esto va a ocasionar que no refrigere el motor, va a obstruir el radiador, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esa avería de cientos de euros ya puede dar lugar a más de mil euros ya si empezamos a hablar de la junta de culata, ¿vale? Y ya no digo más si en vez de tocar la junta de culata, por claro, si no puede enfriarse el motor, se puede deformar pero perfectamente la culata. Y ya si se deforma la culata ya estamos hablando de mucho más dinero todavía, ¿vale? Otra cosa que tarde o temprano ese aceite, igual que llega a mezclarse, bueno, en el vaso de expansión con el agua, puede llegar tarde o temprano, bueno, llegará al cárter. Llega al cárter y a través de, digamos, de la bomba de aceite, lo va a sucionar y lo que va a hacer va a ser pues que gripe el motor, ¿vale? Porque, claro, el motor necesita aceite para lubricarse y si tiene agua lo que va a hacer es eso, es que no va a poder hacer esa función y se va a gripar. Y si se gripa pues ya hablamos de un motor completo, ¿vale? Ya estamos hablando por eso de muchos miles de euros, de hecho que el vehículo muchas veces ya no compensa arreglarlo y puede acabar en el desguace. Como digo, una avería que puede ser de unos cientos de euros, a veces unos pocos cientos de euros, puede convertirse en una avería carísima, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el vídeo, si os ha sido de utilidad no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.